siempre me dicen calderón tengo este solar quiero invertir en un proyecto pequeño de apartamento con la finalidad de venderlo con la finalidad de ganar beneficios pero no sé cuánto me va a costar para saber para saber cuánto voy a ganar recuerden que puede dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube y también pueden escribir ahora a nuestro whatsapp muy bien muchas veces tenemos este terreno que hace tiempo que pasamos por ahí lo vemos una esquina y es una buena oportunidad una buena oportunidad porque tiene tienen un buen tamaño y una buena ubicación por esa razón queremos hacer aquí un pequeño edificio con la finalidad de hacer negocio pero no sabemos cuánto nos va a costar el no saber cuánto nos va a costar no lleva a nosotros a quizás no hacer el proyecto y perder la oportunidad esto algo sumamente delicado la forma de poder hacer que el proyecto sea lo más rentable posible es evitando el desperdicio en los materiales en los vídeos pasados hablábamos de que el factor fundamental para que el proyecto sea menos costoso para bajar el precio del proyecto el bajar el desperdicio del material es bajar los espacios las medidas que le demos a cada espacio si un espacio normal como este que tenemos aquí en pantalla debe de tener 3.10 de ancho ok por 2.80 y le damos en vez de darle 3.10 le asignamos 3.50 pues entonces tenemos 40 centímetros que al final son igual a materiales son igual a mano de obra y son igual a tiempo y intereses del banco de construcción por eso esta razón de dar la medida correcta es uno de los principales elementos para que el proyecto tengamos problemas de precios ahora cómo mejoramos los problemas de precios si nosotros podemos identificar dónde que está el problema en la distribución donde que tenemos pérdida de materiales por ejemplo en este caso si se fijan un ejemplo muy particular que vamos a manejar aquí tenemos algunos problemas de distribución el principal problemas es el tema de los pasillos el tipo de distribución como yo decía en vídeos anteriores representan una cantidad de método de construcción aproximada entre 1 a 2 metros de construcción que tenemos por debajo por el tipo de distribución que tenemos aquí también es darse cuenta cómo es el tema de la circulación natural una persona que va a entrar a este apartamento normalmente va a entrar por la puerta principal ahí tenemos un pasillo y de esta puerta principal obligatoriamente tiene dos opciones de conexión o se conecta con el balcón que es una o se conecta con la puerta principal o se conecta con la cocina qué pasa cuando el diseño se se enfoca de esta manera ahí tenemos un problema muy grave de circulación el cual nos obliga a tener espacios intermedios que son equivalente a pasillos por esa razón tenemos más metro cuadrado de más equivalente a más material entonces un espacio como este que lo que tienen sala comedor que quizás lo que deba tener son seis metros como mínimo por un ancho mínimo de 8 6 por 8 pues quizás por esta condición de diseño por esta mala distribución es 8 por 6 se van a llevar a 7 por 10 ok esos 7 por 10 entonces es igual como dije al principio aquí y aquí esos 7 por 10 igual a más materiales a más mano de obra a más tiempo de pagar intereses y a más caro el apartamento entonces estas son de las cosas que realmente no se ven si se fijan como hablábamos aquí en el vídeo anterior el material es un factor fundamental y la única forma de ganar material la única forma de desarrollar un proyecto sin desperdicio de materiales hacer un estudio un diseño con medidas con planos con medidas estándar en el cual desarrollemos un producto de venta en donde evitemos la mala distribución de los espacios para poder así sacar el mayor por ciento de beneficio del área trabajar eso no solamente se queda aquí con el tema de los materiales sino que en ese apartamento que estamos viendo ahora que lo pensábamos que por esa mala es que por esos espacios de mala distribución la unidad el apartamento como tal ahora pues entonces quedó de ciento de ciento de ciento cuarenta metros por ejemplo cada unidad entonces en ese es solar que solamente tiene 500 metros pues solamente cuántos apartamentos no va a caber en el primer nivel solamente no van a caber tres apartamentos por esta mala distribución o este tipo de cosas subió la cantidad de metros cuadrados de construcción ahora si si hubiéramos hecho un diseño del proyecto con otros conceptos un concepto abierto ese apartamento puede tener igual una habitación un baño con un walking un balcón otra habitación otro walking sala comedor cocina la misma configuración pero lo hubiéramos resuelto en 100 metros de manera que tenemos ahí 40 metros a favor no solamente el los 40 metros a favor que son menos metros de construcción si multiplicamos 40 metros por un metro de construcción que normalmente anda entre los 400 500 700 dólares pues un dinero que está pagando el dueño de menos y también como ahora el apartamento mide 100 metros pues en vez de caber en vez de entrar aquí tres unidades ahora van a entrar cuatro unidades que quiere decir eso que el terreno pues tenemos una dos y tres cuatro unidades de más cuando un caso anterior por una mala distribución de diseño solamente teníamos tres ahora vamos a tener cuatro unidades de 40 metros si dividimos ok si dividimos el costo del terreno como tal ok entre la cantidad de apartamentos aquí estamos perdiendo sin embargo aquí estamos ganando no sé si me van siguiendo la idea con el proyecto es tratar de manejar un concepto abierto estudiar bien todas las condiciones a favor que tiene nuestro terreno de manera que podamos sacarle mayor beneficio y en esta etapa de los materiales como hablábamos en el video anterior en esa etapa que la más importante de lo que detona podamos tener menos insumos de calidad en el video hoy estamos hablando cómo cómo podemos resolver esas problemáticas de qué manera podemos distribuir y enlazarnos a los ejes principalmente a los ejes del lugar a los ejes de circulación por ejemplo que son tan importantes a los ejes de circulación cómo aprovechamos la circulación para saber por dónde entrar cómo aprovechamos el movimiento del sol que ataca cómo podemos establecer una privacidad de los vecinos cómo podemos aprovechar la mayor cantidad de área de área de área según las leyes de los linderos de esta zona si vamos a construir por ejemplo en santiago en puerto plata en san francisco de marco y en santo domingo cuáles son las leyes que están a nuestro favor para poder hacer la mayor cantidad de apartamentos pequeños y cuál es realmente el tipo de apartamento que se vende en esa zona normalmente si estamos en frente de un proyecto de este tamaño tenemos que identificar significa que en esa zona quizás no necesitamos apartamentos de 140 metros como este tan grande ok porque sencillamente la zona el producto no se adapta a la zona quizás en vez de apartamentos 140 metros necesitamos apartamentos por default de 65 metros de dos habitaciones en donde cada apartamento pues ande entre de construcción entre 1 a 1.6 millones para que si pueda venderse con mayor calidad o sea que de un apartamento podemos sacar dos entonces si podemos sacar dos apartamentos por cada por cada volumen en este terreno que solamente habíamos planificado hacer cuatro adaptando el producto o sea la cantidad de metros que pueden comprar las personas que viven por ahí adaptando las situaciones en vez de tener cuatro tres cuatro apartamentos grandes ahora vamos a tener el doble ocho apartamentos pequeños que cuando dividimos entonces otra vez el costo del terreno el costo del terreno escúcheme bien entre los ocho apartamentos pues tenemos mayor beneficio entonces estas son las situaciones o problemáticas que representa un proyecto en el cual nos da mucha ventaja a nosotros en el momento de hacer tomar tomar la decisión de tomar la decisión de diseño esta problemática nos ayudan a poder resolver el proyecto de una manera más beneficiosa porque el objetivo de todo esto es que si bajamos la cantidad de materiales si bajamos la cantidad de pérdidas por pasillo si bajamos la cantidad de obra por menos volumen constructivo y adaptamos el producto adaptamos el producto de nosotros a la zona pues entonces a ese terreno que tenemos distribuido distribuido le podemos sacar mayor beneficio que ese es el objetivo el principal objetivo es sacar de mayor beneficio lo podemos vender también más rápido porque con el planteamiento más accesible y podemos tener un retorno más en un tiempo menor para hacer el siguiente proyecto este fue el video de hoy recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube también me pueden inscribir a nuestro whatsapp yo soy el arquitecto calderón especialista en diseño residencial